¿Qué tal estimado auditorio? Interrumpimos la programación de México Explorer para darle una noticia de última hora. Mi nombre es José Manuel Sánchez y le tengo lo más reciente de la información. El día de hoy se está especulando y algunos afirmando que acaba de ser detenido el máximo capo mexicano, el Chapo Guzmán. Efectivamente, así como lo está escuchando, en Sinaloa, de donde es originario el líder del cártel de Sinaloa, precisamente el Chapo Guzmán. La agencia, una agencia estadounidense, reveló esta mañana que Joaquín Guzmán lo era mejor conocido como el Chapo Guzmán, fue detenido por las comunidades mexicanas y estadounidenses. De acuerdo con una periodista llamada Alicia Croswell, el narcotraficante fue capturado con vida en un hotel de Mazatlán, Sinaloa. La Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos confirmó a el periódico Proceso, a través de su vocero, Gusti Heine, que Joaquín el Chapo Guzmán lo era. Líder del cártel de Sinaloa fue detenido anoche en un hotel de la ciudad de Mazatlán, mediante un operativo conjunto con la Secretaría de Marina de México. El arresto del Chapo es un golpe muy fuerte para la estructura del cártel de Sinaloa y la captura más importante que hacen los gobiernos de México y Estados Unidos en los últimos 30 años. Valoró otro funcionario de la DEA, entrevistado por este semanario que le estoy nombrando. Además, bajo la condición del anonimato, porque de un momento a otro el gobierno mexicano hará oficial el arresto del Chapo. Una de las fuentes consultadas por el diario Proceso detalló que desde la semana pasada el equipo de inteligencia de la DEA ubicó los movimientos del Chapo en la ciudad de Mazatlán y que esa información fue compartida a la Marina de México, la que se encargó de desarrollar todo el operativo para poder capturar al narcotraficante mexicano. El Chapo Guzmán le tomaron inmediatamente sus huellas digitales para poder comprobar su identidad, aseguró uno de los funcionarios estadounidenses, quien sostuvo que en la detención del líder más buscado por Estados Unidos y México no se hizo un solo disparo. En enero de 2010, bajo el gobierno del panista Vicente Fox, el Chapo se fugó del penal Puente Grande, ubicado en Jalisco. El Chapo Guzmán, uno de los más conocidos, fue uno de los líderes del narcotráfico más buscado. Su imperio de la droga se extiende hasta lo largo de América del Norte, pero llega también a lugares tan lejanos como lo es Europa y Australia. Así lo destacó la agencia. Era buscado por la DEA, la ha buscado por las autoridades mexicanas, por prímenes a la salud. Y el día de hoy, el día de hoy es capturado el Chapo Guzmán, así lo están dando a conocer. Le tendremos más información precisa sobre esta detención en unos momentos, ya que se estará dando a conocer por parte del gobierno federal lo que está ocurriendo en nuestro México, lo que está ocurriendo en Sinaloa. Una captura importante. Ya estaremos viendo los datos y le estaremos haciendo saber los datos precisamente que se están haciendo llegar por parte del gobierno federal. Mientras tanto, pues, quede usted bien informado. Le agradezco por el favor de su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!